El hecho se registró en horas de la noche en el concurrido parque del barrio Poloneo en la comuna 2 de esta ciudad. Se trató según la versión conocida de un robo mediante la modalidad del cambiazo. La víctima de este hecho es una humilde mujer que vende jugos en ese parque a quien los pillos le habían pagado su compra con un billete falso de 50 mil pesos. Al notar que había sido estafada, la vendedora gritó y alertó a la comunidad que se hallaba en ese momento en el citado parque. De inmediato hubo la reacción ciudadana que evitó que los timadores huyeran del lugar, como se muestran estas imágenes logradas por este noticiero. Una vez hizo presencia la autoridad de policía, se evitó que los airados ciudadanos la emprendieran contra los cacos, siendo estos detenidos por los uniformados y trasladados a una instación de policía para continuar con los procedimientos legales.